... Saludos, muy buenas noches, bienvenidos al repaso de las noticias de Granada. Es jueves 31 de julio, comienza TG7 Noticias, vamos con titulares. Cientos de voluntarios de Cruz Roja y Media Luna Roja trabajan día a día en las poblaciones de Siria y Palestina para ayudar a las personas más afectadas por el conflicto sirio. Desde Granada, el ayuntamiento apoya económicamente esta causa con más de 16.000 euros. El presidente de la Diputación de Granada, Sebastián Pérez, ha inaugurado esta mañana un puente sobre el río Colomera. Esta construcción mejora las comunicaciones de la zona de Caparacena y la urbanización Los Cortijos, donde viven alrededor de 500 familias. Y el Partido Popular ha criticado las numerosas quejas de la oposición en cuanto a la puesta en marcha de la LAC. Los populares aseguran que los problemas de movilidad en la ciudad son debidos a los incumplimientos de la Junta con el Metro y el PTS y que esta es solo una estrategia política del gobierno andaluz. Comenzamos con el plan asfáltico de Granada, 245.000 metros cuadrados y una inversión de más de un millón y medio de euros que permitirán asfaltar todos los distritos de la ciudad. Realizado en colaboración con las juntas de distrito Zairín, Beiro y Chana, serán los barrios con más calles asfaltadas en un plan que finalizará en el próximo mes de octubre. Los barrios de la ciudad son la prioridad más importante del Ayuntamiento de Granada. Por ello, desde el consistorio, periódicamente, se han puesto en marcha planes asfálticos para descentrar las calzadas. Después del plan 2008-2010, con una inversión de casi un millón y medio de euros y 187.000 metros cuadrados asfaltados, el consistorio continúa con su labor, con un plan que se extenderá hasta octubre de este año. Pertenecemos llegar a 245.000 metros cuadrados, con una inversión de 1,65 millones de euros, teniendo en cuenta que de esos 150.000 ya se hicieron en el 2013 y afectaron a 20.000 metros cuadrados. Un plan asfáltico que se completará en septiembre con la información de las juntas de distrito, que informarán a los técnicos de sus necesidades, incorporando aquellas calles que consideren oportunas. De esta forma, se dejará un remanente de metros cuadrados para realizar estas obras. Vamos a mandar en los próximos días las calles afectadas en cada uno de los distritos para que digan si les parece bien, si hay que añadir alguna más, porque esto lo han hecho los servicios técnicos del área de mantenimiento, por tanto es un plan absolutamente técnico, eso sí, distribuido de una forma armónica por toda la ciudad, pero la selección de las calles ha sido un criterio desde el punto de vista técnico. Las actuaciones en número de calles asfaltadas las encabezan Zaidín, Beiro y Chana y en metros cuadrados Genil, Ronda y Albaicín, con 36.200 metros cuadrados. Y Cruz Roja vuelve a contar con el apoyo del Ayuntamiento de Granada en su apoyo a las mujeres sirias y palestinas, así como de las poblaciones de acogida afectadas por el conflicto en Siria. Hoy han hecho balance de estas acciones de paz que han permitido atender a 285 mujeres embarazadas, un trabajo en el que cada día cientos de voluntarios de Cruz Roja y la Media Luna Roja se juegan la vida para repartir alimentos de primera necesidad, así como atender a heridos. Desde el inicio del conflicto sirio, más de 30 voluntarios de Cruz Roja y la Media Luna Roja se han jugado la vida para echar una mano a las personas más necesitadas. Un trabajo en el que el Ayuntamiento de Granada ha colaborado económicamente con más de 16.000 euros. Todos y todas podemos hacer cooperación internacional. Nuestro voluntariado en su ámbito territorial realiza campañas de sensibilización dirigidas a la población granadina como una inversión de futuro, pues aumentan la conciencia y el compromiso de las personas para conseguir un mundo más justo y un mundo más humano. Así, dentro del proyecto de apoyo en la asistencia obstétrica y ginecológica se han atendido a 285 mujeres vulnerables sirias, palestinas y de las poblaciones de acogida afectadas por el conflicto en Siria. Podemos decir que el Ayuntamiento de Granada ha conseguido que 51 mujeres sirias o con nacionalidad sirio-palestina o del Líbano, porque no se ha diferenciado, pero básicamente sirias, refugiadas, hayan podido dar a luz y hayan podido traer al mundo a un hijo, como digo, en situación extrema y en unos campos de refugiados donde las circunstancias son gravísimas. Un plan que ha permitido 210 partos naturales y 75 cesáreas, realizadas por 45 enfermeras y 15 médicos, y que continuará realizando acciones de paz con la colaboración del consistorio en próximas convocatorias. Pagar la hora será mucho más sencillo a partir de hoy gracias a la aplicación ePARC, una aplicación gratuita que permitirá gestionar el pago de la zona azul sin necesidad de usar el parquímetro, ni siquiera para ampliar el tiempo de estancia. El nuevo sistema funcionará como una tarjeta monedero y permitirá, entre otras operaciones, ofrecer de forma solidaria el saldo ya pagado. Granada sigue avanzando en el ajuste de sus servicios, utilizando la innovación y la tecnología. Ahora le ha tocado a los estacionamientos de rotación, a la zona azul, gracias a ePARC, una aplicación para teléfonos inteligentes con la que facilita la gestión del pago de la hora. No hay que tener monedas, no hay que tener ni precio exacto ni inexacto, porque no hace falta el dinero. No tenemos que desplazarnos del vehículo. Estamos en el vehículo, hacemos la operación y nos vamos, a donde sea el destino. Y, sobre todo, que si se acaba el saldo, el móvil nos va a avisar 10 minutos antes de que se termina el tiempo que habíamos reservado. De manera que, con el mismo móvil, en el lugar en donde estemos, no hay que volver al vehículo, ampliamos nuestro margen hasta el tiempo máximo que en cada zona esté permitido. Un sistema que ha implementado la empresa concesionaria CETEX de la misma forma que ha hecho en ciudades como Córdoba, Madrid, Santander, Santiago de Compostera y Marbella. De forma gratuita, se puede descargar la aplicación a través de todas las plataformas móviles y comenzar a operar gracias a su funcionamiento, similar a una tarjeta monedero. En toda la propaganda que desde hoy se va a instalar en las máquinas, tienen un sistema QR, de código QR, para poder descargarse la aplicación que es gratuita. Igualmente, el diseño de la aplicación permite que si el usuario se marcha de su aparcamiento antes de la hora, puede ofrecer el dinero que resta a otro usuario de la aplicación y beneficiarse de este tiempo ya pagado. Y el Partido Socialista, por su parte, ha comparecido para hablar sobre la tasa de basuras. El concejal del PSOE, Baldomero Oliver, ha criticado el cambio del coeficiente de los recibos. Todos, igualmente, ha criticado que en el pasado recibo, que correspondía a los primeros seis meses, los establecimientos, hoteleros, de ocio y bares y restaurantes, tenían una tasa máxima de 50 euros, algo que ya ha sido modificado en la actual notificación. Este año, los granadinos hemos reciclado menos. O si quieren ustedes que se lo digamos de otra manera, se está empezando a demostrar, si esto fuera cierto, que con esta tasa se está consiguiendo el efecto contrario de la que ya anunció Diputación el año pasado, que era fomentar el reciclaje en la ciudad. Y Atarfe cuenta desde hoy con un nuevo puente sobre el río Colomera que mejora los accesos y la seguridad de los vecinos de Los Cortijos. Ha supuesto una inversión de 256.540 euros en el marco de los proyectos que por más de medio millón de euros desarrolla la Diputación en este municipio. El presidente de la Diputación Provincial de Granada, Sebastián Pérez, ha inaugurado hoy el puente sobre el río Colomera, en el que la institución provincial ha invertido más de 256.000 euros, a los que ha unido 20.000 euros para reparar el firme a la salida del puente en dirección a la urbanización Los Cortijos y Caparacena. Es la confluencia y la coordinación de varias administraciones en hacer algo bueno y algo importante, algo que a partir de ahora durará muchos años y además será para el beneficio de nuestros hijos y de hacer un futuro mejor y más comunicado para esta zona. Esta actuación se ha llevado a cabo en el marco de un proyecto global para la mejora de las comunicaciones de esta zona en la que viven unas 500 familias. Hace un año y pico, una riada importante hizo que una actuación de la Guardia Civil evitara una desgracia muy importante en esta zona y teníamos que evitar que se produjera y no hay mejor forma de evitar que prevenir. De ahí que tengáis hoy una infraestructura de primera, de gran categoría, diseñada y realizada por lo mejor de la casa, por nuestros funcionarios, por nuestros técnicos. Asimismo, la Diputación ejecuta un presupuesto de casi 175.000 euros en el marco también de los planes de obras y servicios para el saneamiento y pavimentación de varias calles de la localidad. El equipo de arquitectos y restauradores de la Alhambra trabaja en estas fechas en la restauración y conservación del Palacio de la Dadalorra o la Casa de la Señora referida a la propiedad y residencia que tuvo la reina Aixa Maire de Huabdil, un palacio del siglo XV levantado sobre otro anterior del siglo XI que se abrirá dentro del circuito dobla de oro. En el proyecto se incluyen también la Alhambra y los edificios del Bañuelo, la Casa Morisca Horno de Oro y el Corral del Carbón. Para el otoño próximo se desea que esté concluida esta segunda intervención en el monumento albaicinero. Unir la Alhambra, el monumento más visitado de nuestro país, con el albaicin. Ese es el objetivo a través del paronato de la Alhambra y el Generalife y ahí es donde estamos trabajando. Y también siempre con la colaboración, porque no podría ser de otra manera, con el Ayuntamiento de Granada, con sus responsables. Y hablamos de empleo porque varias empresas del sector cinematográfico, publicitario y de promoción turística se han instalado hoy en el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de la Subia, gracias a la Fundación Andaluza Emprende. Estas empresas podrán hacer uso de las instalaciones gratuitamente durante varios meses para desarrollar sus actividades laborales. Que las ideas inteligentes tengan la posibilidad de producir actividad económica. De hecho, el CADE en el que estamos, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de la Subia, en el último año y medio, lo que va de este y el año anterior, pues fueron 168 iniciativas que hizo la empresa. Eso supuso 212 empleos. Y el Partido Popular de Granada ha criticado esta mañana las repetidas quejas que el PSOE e Izquierda Unida hacen continuamente sobre el nuevo plan de movilidad instaurado en la capital. Plan nacido desde el consenso, según palabras del vicesecretario de Política Municipal del Partido Popular, José Antonio Robles. Aseguran que no se reclamó en el plazo que debieron hacerlo y que todas estas quejas obedecen a estrategias políticas. Con las retiradas quejas sobre el nuevo sistema de movilidad de Granada por parte de los grupos de la oposición, en el Partido Popular se echa una vista atrás para encontrar lo que opinan es el fruto de los problemas que afectan a los granadinos en este sentido. Los problemas que está teniendo la ciudad de movilidad son en gran parte por la incompetencia que ha tenido la Junta de Andalucía por llevar siete años abierta en canal con una obra faraónica que no sabemos si van a funcionar y por no cumplir con sus compromisos. Aseguraba la parlamentariana Vanessa García que todo obedece a una estrategia política y que ya tuvieron tiempo de sugerir los cambios que creyeran oportunos en las mesas de trabajo que se constituyeron durante la realización del plan de movilidad. El alcalde de Maracena estaba convocado a esas mesas que duraron dos años estaba la Junta de Andalucía y el Partido Socialista también sentado en esas mesas y no hicieron ni una sola sugerencia. Desde el Partido Popular recuerdan que este plan fue fruto de un consenso entre el Ayuntamiento y el Consorcio de Transportes. El Ayuntamiento de Granada ha consensuado todo esto con el gerente del Consorcio de Transportes que tengo que recordarles que el gerente del Consorcio de Transportes es personal de libre designación del Gobierno de la Junta de Andalucía que no es otro del PSOE e Izquierda Unida. Y el ase de Provincial del Partido Socialista se denunciaba esta mañana una supuesta irregularidad en la adjudicación para la construcción de tres pistas de padele en la localidad de Otura. Aseguran los socialistas que la obra fue concedida a una empresa cuyo administrador único fue nombrado presidente del Partido Popular del municipio días después de la adjudicación. Desde el Grupo Socialista vamos a pedir o esta misma mañana me voy a dirigir a la diputada de Fomento vamos a pedir copia, acceso a este expediente y vamos a averiguar cómo le llegó esa invitación al empresario presidente a la vez del Partido Popular, José Luis Rós de qué manera se han producido las ofertas si las ofertas han sido proporcionadas. Por su parte el vicesecretario de Política Municipal del Partido Popular José Antonio Robles contestaba a esta denuncia negando que exista tal irregularidad y aconsejaba al Partido Socialista que se preocupen más por los problemas que tienen en su propio partido. Tenemos un área de contratación magnífica una diputada de contratación magnífica y unos funcionarios magníficos por tanto yo lo de presunta irregularidad yo ya lo descartaría porque le aseguro que no hay ningún tipo de irregularidad. Lo que le exijo a Teresa Jiménez es que ponga al alcalde de Hílora en su casa. No se puede permitir que un señor condenado a ocho años de inhabilitación siga al frente del Ayuntamiento de Hílora. Y cambiamos de asunto volvemos a hablar de transporte público Izquierda Unida va a presentar una moción para reclamar al Ayuntamiento de Granada la reposición de las paradas en la caleta de los autobuses procedentes de la zona norte del área metropolitana. Además el partido está recogiendo firmas para apoyarse los vecinos y exigir así el restablecimiento de estas paradas. Lo que le pedimos a la concejala de movilidad del Ayuntamiento a la señora Telefora es que recapacite en esa decisión de eliminar la parada no solo de la parada en la caleta que supone bajada y subida de viajero y viajera porque ella argumenta que hay una imposibilidad física y a la vista está que ahora mismo no hay ningún tipo de imposibilidad. Y los aficionados a las plantas concretamente a los bonsais están de enhorabuena. Granada tiene desde hace unos años un servicio de guardería para estos árboles en maceta. Cuidado, mantenimiento, riego, incluso servicio de hospital son algunas de las atenciones que les pueden dar a sus bonsais durante las vacaciones. Llegan las vacaciones y muchos no saben qué hacer con sus plantas. La mayoría se las dejan a sus familiares o vecinos pero ¿y si las plantas son bonsais? Ahí la cosa se complica por ello algunas personas se dejan asesorar por profesionales y dejan sus árboles en guarderías como esta. Lo hicimos principalmente para que los aficionados que empezaban en este mundillo pues fuese una ayuda para ellos para que no se les murieran los árboles en verano. Entonces como la gente normalmente está acostumbrada pues irse de vacaciones dejárselo a su hermano o a su padre pues al final cuando vuelven vienen con el árbol medio muerto pues dijimos bueno pues mejor que no lo traigan antes de irse y así pues colaboramos a que no se muera el árbolillo. Un proyecto que se ha extendido por toda España y que sirve también para detectar los malos hábitos en el cuidado del bonsai ya sea exceso de abono sustrato en malas condiciones falta de luz exceso de riego o peligro de que se cuezan las raíces. Otra cosa que es importante si podemos proteger a los árboles del sol no por el árbol sí que le da igual que le des más o menos sol sino porque los tiestos al estar a pleno sol se recalientan y las raíces se nos cuecen. Cuando la raíz en vez de estar a una temperatura digamos razonable de 20-22 grados empezamos a subir la temperatura nos saltamos los 30-35 grados de temperatura y algunas veces hasta los 40 esas raíces el árbol se descontrola. Con guarderías como esta los árboles no solo resistirán nuestra ausencia durante el verano sino que nos permitirán encontrarnos con el bonsai más fuerte y recuperado. Y de los miles de turistas que nos visitan a diario muchos de ellos no se alojan en hoteles o apartamentos escogen otra opción que suele resultar más económica aunque eso no quiere decir que carezca de oportunidades nos referimos a los campings alrededor de la capital existen varios que ofrecen distintas posibilidades a nuestros visitantes. Por menos de 30 euros en temporada alta se puede acampar en una parcela a muy pocos kilómetros del centro de Granada y disfrutar de buenos servicios es lo que ofrecen algunos campings para los turistas que prefieren esta acción en lugar de un hotel. Los campings yo creo que depende también de qué camping pero un camping normalmente ofrece los mismos servicios que un hotel es otro concepto es estar al aire libre te ofrece mayor libertad pero tienes todas las comodidades que puedas tener en un establecimiento hotelero nosotros tenemos piscina tenemos servicio de lavandería servicio de hay secadoras agua caliente 24 horas o sea que hay una serie de facilidades también disponemos de restaurante un pequeño supermercado Cuando pensamos en un camping nos imaginamos la clásica tienda de campaña pero cada vez más esta opción pierde fuerza frente a las caravanas Las tendencias han cambiado muchísimo porque antes venía muchísima gente acampando con tiendas ahora las tiendas se restringen solamente lo que es el verano en invierno pues prácticamente no tenemos nadie que venga con tiendas vienen con caravanas autocaravanas sobre todo la temporada fuerte de autocaravanas es en primavera a partir del mes de abril marzo abril es cuando más clientela de ese tipo tenemos las personas las personas que optan por los campings para visitar granada no suelen pasar largas estancias lo normal suele ser que estén entre dos y cuatro días aunque algunos amplían el tiempo y aprovechan para visitar algunos lugares de la provincia ahora conocemos las redes sociales se han llenado de fotografías con sonrisas en respuesta al viceprimer ministro de turquía bulenari al decir que las mujeres no pueden reír en público estas declaraciones las hizo cuando condenaba la supuesta decadencia moral de la sociedad moderna estas palabras han causado un gran revuelo en las redes sociales donde miles de mujeres han mostrado su sonrisa en señal de protesta la pareja estaba grabando un vídeo con su propia cámara cuando un rayo cayó justo al lado al parecer se encontraban en una laguna de cancún con un tiempo soleado e inesperadamente el clima cambió los turistas captaban la lluvia en las nubes y cuando se disponían a realizarse un selfie casi son alcanzados por un rayo el impacto provocó un pequeño incendio justo al lado de la pareja pero ellos están a salvo científicos han calculado un 12% de riesgo de catástrofe solar sobre la tierra en los próximos 10 años el campo magnético solar y la emisión de plasma afectan directamente a la tierra se estudia la existencia de vientos solares que forman tormentas solares acercándose a nuestro planeta a estos fenómenos ocurren frecuentemente y pueden interferir en las comunicaciones y sistemas de navegación utilizados en nuestro planeta desde el 24 de julio y hasta el 31 de agosto se puede disfrutar en la corrala de santiago de la obra desmontando a isabel el último desafío de la reina católica una representación que lleva a cabo la compañía a istrion teatro en desmontando a isabel acompañamos a la reina a lo largo de un día del verano de 1504 isabel primera de castilla acaba de tener la disputa definitiva con su hija juana pero su dolor como madre no hace que flaquee su rigor como reina las representaciones tienen lugar de jueves a domingo a las 10 de la noche y ahora llega el momento de hablar de deportes con Fran la Torre buenas noches Fran ¿qué tal Cristina? hoy tenemos varios asuntos sí varios asuntos comenzamos con el que puede ser el próximo fichaje en las próximas horas del Granada Club de Fútbol John Córdoba que ya está en nuestra capital aterrizaba esta tarde en el aeropuerto de Granada y ahí tenemos sus primeras imágenes bueno como posible jugador de Granada Club de Fútbol si pasa los pertinentes reconocimientos médicos todo hace indicar que sí que se va a complementar con la escuadra roja y blanca en las próximas horas ahí le estamos viendo llegando siendo saludado por algunos aficionados que lo han reconocido a este jugador de 21 años colombiano que el año pasado jugó en calidad de cedido en el Real Club Deportivo Español y ahí estamos viendo imágenes del último amistoso del Granada Club de Fútbol ayer empate a dos el golazo de Issaac Saces un canterano que está llamado a hacer grandes cosas esta temporada ahí vemos como anota el 0-1 poco después Josef Larabí delantero centro del equipo anotaba el 0-2 se le pintaba bastante bien el partido al conjunto rojo y blanco pero poco después iba a anotar el primer tanto el conjunto manchego ahí vemos un despiste de la defensa y Chumbi aprovecha para hacer el 1-2 en el segundo tiempo ya tras una gran jugada del conjunto albaceteño vemos como va a ser Iván Henares el que aprovecha esa cesión de un compañero para anotar el definitivo empate a dos y el próximo día 14 se va a disputar el tercer trofeo la tercera edición del trofeo Diputación Provincial de Granada el Granada Club de Fútbol se va a medir al Atlético Tetuán como decimos el 14 de agosto jueves aún no se conoce la fecha en torno perdón la hora en torno a las 9 y media 10 y media pero está por concretar también teniendo en cuenta los vuelos de vuelta del conjunto magrebí a Marruecos así que ya tenemos ese partido amistoso un nuevo amistoso más de preparación del Granada Granada Club de Fútbol Atlético Tetuán tercera edición del trofeo Diputación Provincial de Granada estamos muy satisfechos estamos muy orgullosos de que una vez más el club de la provincia el club de la capital de la provincia se presente ante su afición en primera división y que sea el trofeo de la diputación que hemos recuperado el que lo haga creemos que mientras podamos lo vamos a seguir manteniendo bueno pues esto y mucho más tendremos de aquí a un ratito en Deporte 7 pues ahora lo vemos gracias como siempre y hoy hemos conocido que según la agencia estatal de meteorología el verano de 2014 está resultando normal en cuanto a las temperaturas si se compara con el periodo de referencia 1971-2000 y ligeramente más fresco de lo normal si se contrapone con los últimos veranos que han sido más calurosos la temperatura media en España para el trimestre junio-agosto es de 22,3 grados centígrados y una vez ha transcurrido junio y casi todo julio se puede decir que el verano está en sus valores medios y aquí les mostramos la foto del tiempo del día que nos envía Samu Peregrina desde los jardines del Triunfo de Granada gracias a Samu y recuerden que para participar pueden enviar sus fotos a la cuenta de Twitter arroba el cielo de Granada o al correo electrónico del tiempo punto tg7 arroba granada punto org y ahora conocemos el pronóstico del tiempo para mañana que ya será viernes 1 de agosto cielo muy despejado salvo por algunas nubes bajas en el Cantábrico y también alguna nube en el Mediterráneo en el resto de la península cielo sin nubes el tiempo sigue definido por una baja térmica sobre la península mañana de nieblas en los valles del oeste peninsular y grandes claros en el resto temperaturas nocturnas en ascenso en el norte peninsular a lo largo del día crecerán nubes tormentosas en zonas altas del tercio norte a partir del mediodía los chubascos acompañados de tormenta se producirán sobre todo en el noroeste temperaturas en ligero descenso por el oeste de la península continuarán los chubascos tormentosos en el noroeste y llegarán más nubes y precipitaciones por el noroeste en el resto podrán llegar algunas nubes pero sin lluvia temperaturas sin grandes cambios en la provincia de Granada predominio del cielo despejado con aumento de nubes a lo largo del día crecerán en las montañas y se puede producir algún amago de tormenta temperaturas nocturnas en ligero ascenso por lo que respecta a la previsión del tiempo en Sierra Nevada el cielo estará totalmente despejado a lo largo de la jornada del viernes y el ambiente será cálido señores hasta aquí llega el tiempo de las noticias a partir de mañana Paloma López les acompañará en este espacio de informativos para los que regresan que tengan una feliz huerta y para los que se van que disfruten de sus vacaciones adiós ¡Gracias!